Hola parceros, soy Steven Claros y hoy me aparezco por acá desde las instalaciones de mi segunda casa que es aquí en Cartagena, el hotel Cartagena Plaza y se los quiero recomendar porque siempre que vengo a Cartagena me hospedo acá por todo, por 10.000 razones les voy a mencionar algunas del montón de razones que me hacen quedarme acá siempre que vengo y una de ellas es la calidad humana de las personas que lo atienden a uno, lo reciben como rey lo hacen sentir como rey, el buffet es supremamente exquisito y muy variado las habitaciones son geniales, super cómodas, las instalaciones, la piscina, la recreación todo lo que ofrece el hotel es increíble así que pues hoy me aparezco por acá para recomendarles si vienen a Cartagena, déjense atender como reyes y vénganse al hotel Cartagena Plaza